El director del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Christopher Maltica, informó que se buscará que las caravanas de la ciencia comiencen a llegar este año a las comunidades rurales. Expuso que por el alto costo que les implica movilizarlas prácticamente se han mantenido en la capital del estado. Dijo que han llevado actividades en la explanada de la bandera en Chetumal y han intentado moverlas hasta donde han podido. Comentó que anualmente les representaría un gasto de más de un millón y medio de pesos. Cuesta dependiendo hasta dónde las llevemos porque es el tema del combustible, de las personas que lo operan y los días que están fuera. Un programa anual de las caravanas está cerca del millón y medio de pesos. Reconoció que lo que va del año no ha logrado llegar a las comunidades. El funcionario rechazó que los vehículos vayan a quedar inservibles o bien se suspende ese programa. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.